El excarcelado Ricardo Baltodano denunció haber sido hostigado por una periodista oficialista mientras realizaba compras en un supermercado de Managua. De repente una persona apareció por detrás de nosotros y se acercó hacia mí y me dijo terrorista. Yo en ese momento volteé a ver a esa persona y le dije, ah pues si yo soy terrorista, usted es APA. ¿Verdad? Ella se alejó un metro más o menos y me dijo, a mucha honra. Entonces yo le contesté, ah pues entonces usted es resapa. A partir de eso ella sacó su celular y de manera violenta y agresiva se dirigió hacia mí, ¿verdad? Filmándome y prácticamente poniéndome el celular en la cara. Yo lo que hice fue apartar el celular en la cara y decirle que se calmara. Pero no hubo manera de que se calmara. Tuve que trasladarme detrás de una mercadería que estaban vendiendo por ahí, ¿verdad? Y no, y no, y para tratar, diciéndole pues que se calmara. No hubo manera, no hubo manera. Más bien lejos de eso, más bien gritó y voy a llamar a la policía. En ese momento yo entendí que había caído en una provocación. A esa señora yo no le toqué un solo pelo ni pretendí en ningún momento tocarle un solo pelo. Jamás he agredido a una mujer ni a nadie en general, nunca. Y por lo tanto tampoco lo iba a hacer en esa ocasión. Simplemente tenía que protegerme y retirarme de esta provocación y agresión del que fue víctima como parte del plan que el gobierno tiene para orillar y intimidar a los escarcelados. No es la primera vez que ocurre este tipo de incidentes con escarcelados, pues el gobierno ha desatado una campaña intensa de asedio e intimidación con todas las estructuras partidarias y estatales. Marcos Medina, Noticias 12.